Tú no digas que eres Salesiano, ¿dónde está la gorra? Tú sabes, voy ahora. Hay mucha gente que no sabe lo que habla cuando dice que me estoy volviendo loco por quererte a ti Y si es por eso que me digas loco, 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 porque nunca dejaré de amarte a ti Hay mucha gente que no entiende lo que siento en mi pecho cuando escucho tus palabras y me hablan de ti Y si estoy de manicomio que me lleven pero pronto porque yo estoy enamorado de ti Es que a ti yo me entrego, padre mira tu siervo Pa' que el que no entienda llegue a tus palabras y tus mandamientos Y si es que me digas loco, yo no me incomodo Esta lojera me va a ayudar a que mi alma se pueda salvar Que me digas loco, yo no me incomodo El manicomio será una habitación divina Él me da su paz, mi alma reconfortará Él me protegerá Nada malo me puede pensar Muchos me han señalado, me han juzgado Se han quitado de mi lado, diciéndome Venga, papá Que lo que tú vas a ganar con el rezao Va a quedar loco A mi que me importa si su amor me ha transformao, me ha cambiao, pues soy otro hombre Un hombre nuevo con aquel que está a mi lado Dice Yo no me incomodo El manicomio será una habitación divina en la mansión del de arriba Porque prefiero tener una biblia y no una botella Prefiero mil veces el templo que la discoteca Si tantas veces criticaron a Jesús Deme tú que no van a ser conmigo Seguiré en su nombre cantaré Aunque me gane muchos enemigos Soy feliz y no tengo por qué negarlo Él me ha dado la felicidad y tengo que cantarlo Estoy gozando, estoy danzando, alabando La grandeza del Señor, de los señores Amor de mis amores Que me diga loco, yo no me incomodo ¿Quiénes somos? ¡Ja! Que me diga loco, yo no me incomodo Mi manicomio será una habitación divina en la mansión del... ¿Cómo? Que me diga loco, yo no me incomodo Esta lojera me va a ayudar ¡Vámonos conmigo! Que me diga loco, yo no me incomodo Mi manicomio será una habitación divina en la mansión del de arriba Me da su paz, mi alma reconfortará Me protegerá, nada malo me puede pasar ¡Woo! Dale Joel Fuerte aplauso para Joel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!